La cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 11.64 y a la venta en 12.4. El euro a la compra en 16.39 y a la venta en 16.68. En la cotización de los metales encontramos el centenario a la compra en 19.600 y a la venta en 21.000. La onza de plata a la compra en 400 y a la venta en 455. La onza de oro a la compra en 15.900 y a la venta en 17.700. Información de Finanzas para 10 Noticias, Elisa Acana.